Ellos tienen un portátil y sacan las imágenes de una vez. Bueno Martica, ¿qué estamos haciendo acá en Funza? Bueno, ante todo conociendo el pueblito, me parece muy interesante, salgo muy tranquilo. Estoy observando que hay una feria de comidas. Entonces, ahorita vamos a ir a recorrer esa feria, a ver qué es lo que nos esperan aquí de comida autóctona del pueblo de Funza. Y me parece muy importante que tome registro de esta estatua tan bonita, miremosla. Es un precolombino, es una piedra tallada, vamos a ver de qué fecha. Miremos, dice pilla. Imperial. Imperial. Agricultora. Agricultora. Que no dice la fecha. Muy bien, podemos observar si mire a la paloma tan hermosa que se ve ahí. Preciso. Para que no tengas que borrar nada. En el que nos está diciendo, estamos en este momento en el encuentro de prisa para que ustedes puedan observar algo de su cultura. Y que se ve que es un pueblo muy tranquilo. Seis días por seis mil pesos. Ayúbalo, llamo. Bienvenido, ayúbalo. Claro.